Vale. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias, Darío, por esta generosidad tuya. Encantadísimo. Y a toda la gente que ha venido, pues también. Yo creo que aquí hay gente que te conoce, que ha estado en alguna de tus conferencias y por eso mismo repite. Y los que no te conocen, pues después de esta, seguro que van a volver a alguna de las tuyas si pueden. Darío, pues aparte de ser una gran persona, pues es ingeniero informático, consultor en tecnologías de la información en el grupo telefónica, piloto privado, miembro de la asociación Amigos del Museo del Aire y también de la Fundación Infante de Orleans, donde además de colaborar en las exhibiciones mensuales, pues escribe ahí artículos para el FIO Diast, el FIO Blog y bueno, y cada vez más metido dentro de la FIO. Bueno, se llevan, pues una buena persona, la verdad que es con Tertulio habitual del podcast Motor y al Aire, que os animo a seguir. Y ha presentado también varias ponencias sobre aviación histórica, entre ellas aviadoras, o sea, cada vez que se habla de mujer aviadora, la siguiente palabra es Darío. Lindbergh, que bueno, pues la vamos a cortar un poquito, es algo complicado para Darío porque se embala, se emociona y la verdad es que lo hace muy atractivo. Antoine de Saint-Exupéry, Amelia Erhard y 100 años de correo aéreo. También ha participado en varios programas radiofónicos de Radio Nacional de España y de la cadena SER sobre temas relacionados con la historia de la aviación. Y dicho esto, pues como se dice, el avión es tuyo, Darío. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí escuchando esto. Y voy casi directamente al grano porque el personaje tiene una vida tan rica que si me descuido me como el tiempo solo con presentarlo. Así que voy a compartir, bueno, primero detengo el vídeo y luego comparto pantalla. Ahí estamos. Vale, pues como entiendo que la gran mayoría de los que me estáis escuchando ahora mismo, pues sois más o menos forofos de la aviación, pues a todos os suena el personaje de Lindbergh por su grandísimo vuelo que cambió prácticamente la historia de la aviación en mayo de 1927. Pero la historia de Lindbergh va mucho más allá que esto y tiene muchas, digamos, muchas cosas ocultas que ya solo lo conocen los ya muy, muy aficionados. También tiene una leyenda negra que se ganó al inicio de la Segunda Guerra Mundial en la que se le tacha hasta de pronazi. Y esto, pues voy a tratar de explicaros por qué se produce y qué hay de realidad en ello. Ya os digo que la historia es realmente apasionante. Pues vamos a empezar. Nuestro amigo Lindbergh nació en Detroit el 4 de febrero de 1902 y aquí veis en el centro una foto suya cuando tenía 11 años. Y estos son sus padres, Charles Augustus Lindbergh, en algún momento conocido como el mejor abogado de Minnesota y también el soltero más guapo de Little Falls, que era el lugar donde se había establecido. Y ella es Evangeline Land, que venía de una familia, digamos, de corte científico. Su padre, en concreto, fue el inventor de los implantes dentales de porcelana. Hasta que llegó él, se ponían de oro, costaban un riñón y él empezó a implantar los implantes de porcelana. Fue toda una revolución, ¿no? Bueno, pues esta pareja coincidieron en Little Falls. Ella se desplazó hasta allí para coger un empleo como profesora de química. Ojo que hablamos de una mujer con una instrucción muy alta que no era habitual todavía a primeros del siglo XX, ¿no? Y de estas dos personas y del matrimonio tan convulso que tuvieron, pues saca el joven Lindbergh, pues buena parte de su carácter, ¿no? Como iremos viendo. Bueno, pues ahí tenéis a la izquierda la casa, que está reconstruida porque realmente la original se quemó en un incendio. Y un coche, que es el que compró su padre, su padre, Charles Lindbergh, padre, era todo un personaje. Y cuando nuestro Lindbergh, el piloto, pues tenía nada más que 10 años, pues se metió a política. Digamos que dejó un poco de lado la abogacía y acabó siendo congresista de los Estados Unidos. Y cuando iba por ahí de pueblo en pueblo, haciendo campaña, usaba este coche. Pero lo curioso es que él no sabía conducir y el que conducía era su hijo. Su hijo Charles, con solo 10 añitos y dos tacos de madera puestos en los pedales para que lo pudiera manejar, era el que se encargaba de conducir el coche por todo el país. Bueno, pues lo que marca sobre todo la juventud de Lindbergh, bueno, pues es este trasiego por Washington. Su padre se pasa la vida prácticamente metido entre el Congreso y la Casa Blanca. Y su madre y él le van siguiendo como pueden. Y los veranos los pasan esta granja de Little Falls en Minnesota. Está al norte de Minneapolis, que es la capital de Minnesota. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, como sabéis, en 1917, pues Estados Unidos empezó a juguetear con la idea de entrar en la guerra hasta que entró. Mientras estaba la situación, digamos, convulsa, el padre de Lindbergh centró todo su esfuerzo político en intentar impedir que Estados Unidos entrara en la guerra. Su postura era que el que Estados Unidos entrase en la guerra, a quien más beneficiaba era realmente a los grandes potentados y a los fabricantes de armamento. Y que, sin embargo, para el país en general, lo que iba a significar es simplemente derramar la sangre de sus más valiosos ciudadanos, de los jóvenes. Como en realidad, podemos estar de acuerdo que así era. A su hijo, que en esos momentos tenía 15 años, le quedó el encargo de hacerse cargo él por completo con sus 15 años de la granja que tenía en el Little Fosso. O sea, tenía una expolotación ganadera bastante grande y prácticamente le dijo, ahí te quedas, chaval, esto ahora lo llevas tú. Y ahí tenemos un chaval de 15 años teniendo que ser responsable de absolutamente todo y haciendo jornadas de trabajo pues de en torno a 18 horas todos los días. Curiosamente, gracias a ese trabajo, pudo graduarse de secundaria porque salió una ley que obligaba, vamos, que otorgaba el título de secundaria a todos los jóvenes que, por razón de estar trabajando en una industria necesaria para el esfuerzo de guerra, no hubiera podido asistir a clase. Como él trabajaba en alimentación, muy necesaria para el esfuerzo de guerra, pues le dieron ese título prácticamente sin ir. Pero, como podéis imaginar, pues su educación era bastante deficiente en muchos aspectos. Se matriculó después de la guerra en ingeniería mecánica en la Universidad de Wisconsin, pero por estos problemas que os digo, que había recibido una formación bastante deficiente, pues la verdad es que no le iba nada bien y lo terminó abandonando. Su único interés realmente eran las máquinas, que le fascinaban por completo. Y así pasó un poquito lo que tenía que pasar. En 1922 recala en Lincoln, Nebraska, y empieza a trabajar como mecánico. Él, la moto con la que iba de un lado para otro, estaba muy acostumbrado a armarla y desarmarla y hacer de todo con ella. O sea, el tío era muy hábil manejando motores y lo contratan aquí como mecánico. Y en uno de los aviones que manejaban aquí, pues le dan su primer vuelo. Le meten en la cabina junto a otro chaval que también estaba ayudando, Bad Garnie, que sería una amistad para toda la vida. Esto es un detalle también de Limber. O sea, un detalle que os habla mucho de personalidad. Y es que cuando Limber hacía un amigo, en cualquier circunstancia era un amigo para siempre. Sus amigos le fueron fieles siempre. No le dieron la espalda nunca. Y eso vendrá un poquito a desmentir esa leyenda negra de la que vamos a hablar más adelante. Bueno, nos quedamos con que Limber ha hecho ya su primer vuelo y tanto le gusta que empieza a dar clases de vuelo. Pero le pasa una cosa muy curiosa. Y es que cuando llevaba solo ocho horas de vuelo, todavía no se había soltado, pues este avión, este Lincoln Standard, que es el que estaba aprendiendo a volar y del que al mismo tiempo era mecánico, pues llega un piloto, que lo vemos por aquí, el nombre Harold Ball, que había sido piloto durante la Primera Guerra Mundial, y lo compra. Lo compra para dedicarse a ser Bainstormer. Ya sabes, Bainstormer, estos que se dedicaban a ir de granja en granja por los Estados Unidos, por las zonas más rurales, haciendo pequeñas exhibiciones acrobáticas para atraer público, y en cuanto se reunía la gente, pues se dedicaban a dar paseos, a cinco dólares el paseo, de cinco o diez minutos. Bueno, pues Limber, viendo que se quedaba sin avión y sin posibilidades inmediatas de continuar dando clases de vuelo, pues se ofrece como ayudante Harold Ball, le dijo, me voy contigo y te ayudo en todo lo que sea, te ayudo a preparar los números, te ayudo a mantener el avión, y yo lo único que quiero de ti es que me paguen la comida, básicamente. Y Harold Ball le dijo, pues si tan bajo es tu salario, te contrato. Así que allá que se fue el joven Limber, y su colaboración, los espectáculos de su jefe, pues incluían precisamente esto que veis en la foto, el hacer wing walking, el subirse en las alas del avión, aprendió a saltar en paracaídas, y empezaron a incluir algo que llamaba muchísimo la atención a la gente, eso de que se saltase un tío en vuelo y abriese el paracaídas por muy cerca allá del suelo, pues era un número que tenía un éxito considerable, y Limber se convirtió en todo un experto. Y todo el dinero que ganaba llevando esta vida de un lado para otro y haciendo lo que Ball necesitara, pues lo fue ahorrando con la intención de comprarse su propio avión y convertirse en piloto. Cosa que consigue, pues escasamente un año más tarde, con los ahorros de su primera temporada, se marcha a Georgia, había escuchado decir que aquí se vendían estos aviones, que este avión que veis aquí en la foto, que es una Curtis Jenny, que era el entrenador por antonomasia que usaban tanto los americanos como los canadienses durante la Primera Guerra Mundial, y que al acabar la guerra pues se vendían, pues eso, prácticamente a precio de costo. Pues él consigue comprar una por 400 dólares y se suelta con ella, él no le habían dado nunca la suelta, y lo de esto que pongo aquí no sin ciertas dificultades es precisamente por eso, porque realmente despegar le cueste un triunfo, está a punto de matarse. Pero otro piloto que había por allí a punto de comprarse también su propia Jenny le dice, oye, mira, me estoy dando cuenta que debes llevar bastante tiempo sin pilotar este modelo en particular, si quieres haces conmigo unas tomas y despegues y así le coges el truquillo. Lindberg aceptó y gracias a este caballeroso ofrecimiento pues pudo más o menos aprender a manejar su Jenny sin matarse. En estos tiempos no hacía falta, o sea, no era obligatorio tener licencia para volar. Si aprendías a volar, pues a volar. E inmediatamente se convierte en su propio empresario y empieza a dedicarse pues al barstorming, lo que había aprendido con modal. Durante esta actividad vuelve a encontrarse con su amigo Bad Garnie, este chaval que había compartido mecánica con él en Lincoln y con el que había compartido también ese primer vuelo y los dos se asocian y se dedican a hacer exhibiciones en muchas ocasiones, por ejemplo, Slimber el que vuela y Bad Garnie el que salta en el paracaídas porque ya os digo que ese número era muy solicitado. Pues yendo de un sitio a otro allá donde pudieran encontrar trabajo de lo suyo llegan a la ciudad de San Luis que ya en una época tan temprana como 1923 se estaba convirtiendo en todo un núcleo de la aviación su posición es bastante estratégica prácticamente en mitad de país a mitad de camino entre la costa este y la costa oeste y su alcalde, el mayor Lambert pues era bastante visionario en cuanto a esto de la aviación. El tío consiguió unos terrenos, se los cedió a la ciudad para montar allí un aeropuerto bastante grande además y además consiguió que en este año de 1923 tuvieran lugar allí las International Air Races, las carreras, vaya. Y allí, pues claro, además de acudir los mejores pilotos del país y también pilotos militares, pues allí acudía gente como Limbert y su amigo. Estando allí, Limbert tiene oportunidad de hablar con los pilotos militares que ven la genia chatarrada con la que él se maneja que mira chaval, la verdad es que no eres, se te ve que no eres mal piloto pero si quieres volar de verdad y aprender a volar en aviones de verdad, eso solo lo puedes conseguir en el ejército. Así que dicho y hecho, Limbert se alista y empieza a recibir formación militar. Se encuentra con ese problema grave que ya hemos comentado de su escasa formación, digamos, pero mientras que cuando estuvo en la universidad pues con aquello de no ver una utilidad inmediata a lo que estaba estudiando pues aquello fracasó, o sea, realmente abandonó en el primer año, aquí el objetivo lo tenía muy claro, él quería de verdad convertirse en piloto militar y hacer de la aviación su profesión y de tal manera se aplica que si cuando empezó pues era, no vamos a decir totalmente iletrado pero vamos, digamos que era de los que escribía con bastante falta de ortografía, terminó como el segundo de su promoción. Mientras sus compañeros iban de permiso y andaban por ahí de fin de semana con las chicas y tal, Limbert se dedicaba a estudiar, a estudiar y a estudiar por las noches cuando apagaba las luces del barracón, él se iba al baño que era el único sitio donde seguía habiendo luz para poder seguir estudiando y gracias a ese esfuerzo consiguió lo que consiguió. Durante este periodo de formación además aquí debajo veis un S5, un caza muy típico de finales de la Primera Guerra Mundial que es con el que hizo su formación como piloto de caza, pues tuvo su primer encuentro cercano con la mente, con la muerte, tuvo un choque en vuelo durante unas maniobras con otro compañero y gracias al paracaídas consiguió salvar la vida, esta vez no saltó por espectáculo sino saltó para salvar el pellejo y lo consiguió. Cuando termina la formación, pensad que estamos en un periodo de paz, pues el ejército no necesita tanto pilotos, así que con la graduación de segundo teniente se licencia y vuelve a la vida civil, vuelve a buscar trabajo allá donde puede y se va a San Luis otra vez porque San Luis él había visto que era uno de los sitios donde la aviación digamos que era tomada en serio y trabaja pues prácticamente de todo, no solo como piloto, también como mecánico y adopta entre otras la profesión de piloto de pruebas. Probando allí un prototipo, el avión entró en una barrera plana irrecuperable y tuvo que saltar de nuevo en paracaídas y por segunda vez salvó la vida gracias al paracaídas, algo realmente ya notorio en esos momentos. Bueno, pues en esta época que estamos hablando, hablamos ya de finales de 1925, se está empezando a convertir en una realidad el proyecto de establecer el correo aéreo y el gobierno de los Estados Unidos, igual que estaba pasando también en Europa, pues empieza a dar las primeras concesiones. Pues en el área de San Luis, una empresa local de allí, la Robertson Aircraft, dirigida por los hermanos Robertson, pues se hace con la concesión para llevar el correo entre la ciudad de San Luis y Chicago, más al norte y como necesitaban un jefe de pilotos para esta línea y Lindbergh allí en San Luis había ganado una grandísima reputación, pues le ofrecen el trabajo y Lindbergh acepta. Además, le dan la oportunidad de elegir a su propio equipo, a un grupo de tres pilotos y coge a sus amiguetes, hasta mismo que hemos visto antes, a Matt Carney, a otro compañero de su formación militar y empiezan a hacer este trabajo. Este trabajo de llevar el correo entonces era extremadamente duro y extremadamente peligroso. Para poder convertirlo en realidad, tenían que luchar contra un enemigo muy poderoso que era el ferrocarril. El ferrocarril era más lento que era el avión, pero era infinitamente más seguro y además el ferrocarril llegaba siempre. Mucho tenía que nevar para que el tren no llegase a su destino y luego los aviones con la mala meteorología, pues lógicamente tenían muchos problemas. Ellos se acostumbraron a volar prácticamente en todo tipo de condiciones y efectivamente se llevaron sus sustos. Esto que veis aquí abajo a la izquierda es cómo quedó uno de los aviones del que pilotaba el Inver en concreto que era, por cierto, un The Haviland DH9, o sea, un modelo usado durante la Primera Guerra Mundial y luego redactado a este tipo de servicio. Se encontró en un día de muy baja visibilidad con un techo de nubes que no se abría por ninguna parte y de noche intentando encontrar Chicago fue incapaz de encontrar Chicago. Imaginaros cómo serían las nubes y al final no tuvo otra cuando se quedó sin combustible que saltar en paracaídas. En esos momentos era la única persona en el mundo el único que había salvado su vida ya tres veces gracias al paracaídas y lo concedieron un trofeo especial por esta circunstancia. Bueno, como os digo, el trabajo era extremadamente duro, extremadamente peligroso, pero hasta cierto punto también era monótono porque la ruta era todos los días la misma. Salir de San Luis tenían paradas en las ciudades de Peoria y Springfield como la de los Simpsons y finalmente Chicago y luego hacer la vuelta al día siguiente, hacían un viaje de ida en un día y la vuelta al siguiente. Y Lindbergh pues empezaba a aburrir porque en el fondo era un culo inquieto. Lindbergh en estos momentos pues contaba con 24 años y él quería seguir progresando. Y en el mundo de la aviación había ya un reto que perseguían pues digamos aviadores de todo el mundo, los aviadores más prominentes a ambos lados del Atlántico sobre todo, que era intentar ganar el premio Ortega. Raymond Ortega era un industrial de origen francés que había hecho fortuna en Nueva York, en la hostelería y con la euforia por la aviación nada más acabar la Primera Guerra Mundial en 1919 había establecido un premio para el primer piloto o tripulación que consiguiese cruzar el Atlántico entre Nueva York y París o entre París y Nueva York, digamos, su ciudad de nacimiento y la ciudad donde residía había hecho fortuna. Y en uno de estos viajes llevando el correo pues Lindbergh dice ¿y por qué no? Y empieza a enterarse de qué tendría que hacer él para participar. Sobre esta parte de la historia voy a ir muy deprisa porque realmente es la más conocida, seguramente de esto habréis oído todo. El primero pensó en comprar este avión que se ve aquí el Wright Belanca cuando lo quiso comprar se lo vendían pero no le dejaban que lo pilotara él porque no tenía digamos un currículum como piloto como tenían otros como él tenía muy claro que el viaje lo iba a hacer él lo iba a intentar él pues empieza a buscar alguien que le venda un avión para poder él hacer el viaje en solitario con una serie de patrocinadores entre los que estaba el propio alcalde de St. Louis y al final llega a parar a la costa oeste a la ciudad de San Diego y allí entra en la factoría Ryan en un sitio bastante destartalado que hasta muy poquito antes había sido una fábrica de conservas de pescado y allí pues conoce al director de la empresa Frank Mahoney y a su senador jefe Donald Hall que será el encargado de diseñar lo que luego fue el espíritu de St. Louis es un momento que me paso de transparencia el viaje ya lo conocéis del 20 al 21 de mayo de 1927 un viaje realmente complicado en el que tuvo que atravesar tormentas donde el peligro de perder la orientación pues fue muy grande en algunos momentos y el peligro además de quedarse dormido en el vuelo al final al cabo de 33 33 horas y media completó este vuelo con éxito hay que decir que a pesar de todo lo que le pasó en el viaje aquí tenéis el mapa del recorrido que él se había planteado pues en el punto donde había marcado tocar la costa de Irlanda bueno pues alcanzó en el momento que alcanzó Irlanda estaba solo dos millas de ese punto o sea la navegación de Lindbergh fue más que buena milagrosa el caso es que completó este vuelo con éxito y el mundo se volvió loco con Lindbergh de ser un piloto desconocido que nada más que le conocían en San Luis y en su casa se convirtió en una celebridad mundial para nosotros ahora en pleno siglo XXI nos resulta inimaginable la fama que alcanzó Lindbergh de la noche a la mañana era la absoluta locura cuando regresó a los Estados Unidos al cabo de unos días él su intención era quedarse con su avión con el espíritu de San Luis haciendo una gira por Europa pero el presidente Coolidge el presidente de los Estados Unidos viendo el riesgo de que a lo largo de esa gira pues se pudiese matar dijo pues no vamos a quedarnos con este prestigio para los Estados Unidos y le obligó a volver o sea le mandó un barco militar para que se lo trajera de vuelta aquí lo veis en Nueva York en el momento que pasaba por Wall Street empezaron a ponerse de moda estos desfiles en los que lanzaban confeti y esto pasó prácticamente por todas las ciudades a las que iba y el presidente acabó otorgándole la medalla de honor del Congreso que eso le da una serie de privilegios más adelante que era el de poder subirse a cualquier avión de las fuerzas aéreas y pilotarlos si estaba capacitado para ello o sea este privilegio luego le sería muy útil a lo largo de su futuro como vamos a ver bueno pues si este premio Ortega si el que hubiera conseguido este premio se me olvidaba comentar y el libro uno de los compromisos a los que él que él había aceptado para poder financiar el vuelo intentar porque él había prometido que le iba a devolver todo el dinero a los patrocinadores en total le habían prestado 15.000 dólares y él quería devolver ese dinero pues uno de los compromisos era escribir un libro sobre sobre todo este sobre todo este vuelo por supuesto si sobrevivía el mismo entonces él había mandado una serie de telegramas prácticamente contando de modo resumido lo que había hecho y un corresponsal del del ¿cuál era el periódico? era un periódico de Nueva York no me acuerdo del nombre del periódico pues lo había ido recogiendo y redactó él el libro pero lo redactó escribiendo en primera persona como si fuera como si fuera el Limber y cuando el Limber vio lo que el otro había escrito sin saber nada de aviación se horrorizó dijo esto no puede salir así y el editor del libro que no era otro que George Putnam el que luego sería marido de Amelia Earhart le dijo pues esto tiene que estar en la imprenta en tres semanas así que tú verás bueno pues Limber se fue a casa de uno de sus nuevos amigos que vamos a ver ahora y en tres semanas consiguió tener listo este libro que se convirtió en absoluto best seller y éxito de ventas aunque él nunca se quedaría satisfecho del todo con el resultado bueno si hubiera sido otra persona que es lo que me he empezado a decir antes quien hubiera ganado este premio podría haber sido el típico aviador como eran muchos de los que estaban en la competencia con él digamos que va buscando la gloria va buscando conseguir batir otro récord etcétera pero es que Limber no buscaba eso a Limber aunque parezca extraño decirlo lo de la gloria le daba igual no tenía ningún interés en ser famoso y ningún interés en nada que no fuera la aviación que para él en estos momentos era prácticamente una obsesión fijaros estamos hablando que lo que le había costado hacer el vuelo eran 15.000 dólares el famoso millonario Rudolf Hirst le propuso hacer una película que él mismo protagonizaría sobre su historia y le pagaba por ello un millón de dólares un millón de dólares de la época bueno pues Limber dijo que no no le interesaba eso no lo quería él él no quería dinero él quería trabajar en aviación dijo tío que te doy un millón de dólares que luego no su respuesta fue no y esto es algo que también contaría George Fusnam ya os digo el marido de Amelia que Limber cuando decía que no no daba explicaciones a Limber le ofrecían algo de esto y él decía no y no decía no porque esto o no porque no me parece bien o no 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 decía no y no había más que hablar siempre fue así toda su vida bueno pues entre la gente digamos que se le arrimó ofreciéndole su ayuda pues aquí os he puesto a los más importantes a los más importantes con los que sí traba una relación no a los que rechazó como Rodolfo Hearst pues allí a la izquierda tenéis a Harry Guggenheim el padre de Harry Guggenheim los famosos Guggenheim era una fortuna enorme en esos años y habían establecido un fondo de 5 millones de dólares que en la época era una absoluta barbaridad para promocionar el progreso de la aviación y lo había dejado a cargo estaba a cargo de uno de los hijos que era Harry Guggenheim Harry Guggenheim se había acercado a Limber justo antes de emprender su grandioso abuelo y le dijo bueno pues si sobrevives a esto habla conmigo volvió y efectivamente fue una de las manos tendidas y que se la tendería para siempre un detalle importante los Guggenheim son judíos y aquí tenemos un amigo judío que no le daría nunca la espalda a Limber en ningún momento de su vida eso ya nos debería decir mucho otro aquí tenemos a Henry Ford también le ofreció toda su ayuda para lo que necesitara en el futuro y ya veremos que sigue de que le necesitó Juan Tripe que en esos momentos era el director de la Panamerican nada menos Dwight Morro un abogado que contactó con él y le ofreció sus era un abogado de la JP Morgan y le ofreció sus servicios básicamente para hacerse cargo de su fortuna la fortuna de Limber prácticamente se incrementaba cada día y aquí tenemos al último a Clement Melville que era otro financiero que ya estaba pensando en la posibilidad de establecer una línea aérea digamos grande de que fuera de costa a costa desde Nueva York hasta Los Ángeles que llevase no solo correos sino en el futuro pasajeros y le ofreció este proyecto a Limber a Limber estos proyectos si le interesaban esto si era a favor de la aviación así que aceptó puestos de consejero tanto en la TAT de Clement Melville como en la Pan American de Juan Tripe y vamos a ver a dónde le llevo esto bueno pues en plena furia todavía por el triunfo que había tenido recordemos que el vuelo había sido en mayo pues ya en julio vale tan solo dos meses más tarde Guggenheim le ofrece la posibilidad de hacer una gira por todo Estados Unidos promoviendo la aviación y le pasó promoviendo las ventas del libro cosa que salió redondo bueno pues en en este periodo tan cortísimo de tres meses visitó 48 estados y 92 ciudades se estima que no menos de 5 millones de americanos tuvieron oportunidad de ver a Limber en persona en este tiempo era una barbaridad recordemos que no había televisión que verlo significa ir a un sitio en el que Limber estuviera y Limber dio charlas por todas estas ciudades o sea su actividad fue incesante y al finalizar esta tremenda gira aquí veis esta es una de las fotos de una de las llegadas en todos los sitios la esperaban poco más o menos que cuando llegó a Le Bourget en París pues se emprendió en otra gira de lo que llamaron la gira de amistad por México y Centroamérica y esta gira iba un poquito con el patrocinio de la Panamerican porque se dedicó a abrir nuevas líneas la parte política digamos del asunto y de ahí lo de gira de amistad es que en esos momentos Estados Unidos y México estaban atravesando por un periodo de malas relaciones de los varios que han tenido a lo largo de su historia bueno pues el que Limber fuera allí se produjo porque este abogado que se ha nombrado antes Dwight Morrow lo habían nombrado embajador en México y él se lo dijo se me ha ocurrido esta posibilidad bueno pues las relaciones entre Estados Unidos y México cambiaron de la noche a la mañana con esta visita el hecho de que Limber visitara México supuso que México olvidase todos los agravios que tenía con Estados Unidos en esos momentos y que las relaciones se volviesen de lo más saludable parece mentira que una sola persona pudiera hacer eso pero es que Limber causaba ese efecto en la gente nada más conseguir su triunfo después de estar en París había estado en Bélgica y también estuvo en Inglaterra en Londres Winston Churchill el que más tarde sería el primer ministro de Inglaterra dijo de él que Limber era todo lo que un joven debía ser todo lo que se esperaba que un joven pudiera llegar a ser y que las cosas que decía eran las mejores cosas que un joven podría decir fue la manera de elogiarle como una manera de decir que era el joven perfecto tenía ese efecto y realmente todos los políticos comerciales y el público en general todo el mundo quería estar alrededor de Limber lo que pasa que Limber solo aceptaba estos planes ya os digo que tuvieran que ver con este proyecto de aviación bueno pues este viaje que os decía tiene una consecuencia secundaria pero muy importante para la vida de Limber y es que las navidades las navidades de ese año 1927 le pillaron en México y para que no las pasara solo pues Dwight Morrow el nuevo embajador en México le ofreció pasarlas en su casa y además pagarle el billete a su madre a Evangeline para que pudiera venir a pasar las las navidades con él no os he comentado que antes de que se iniciara este vuelo el padre de Limber murió de cáncer y murió pensando que su hijo era el más brillante de todos los jóvenes pero que había escogido una profesión en la que nunca podría llegar a nada se equivocó de plano completamente bueno pues estando en esta cena de navidad en casa de Dwight Morrow pues tuvo la oportunidad de conocer a su familia y entre ellos la hija mediana la hija mediana que se llamaba Ann que era la más calladita de todas y era la más parecida en carácter a Limber durante la cena prácticamente ninguno de los dos dijo nada todo el peso de la conversación lo llevaban los padres y lo llevaba la madre de Limber y ellos dos pues prácticamente cruzaron las miradas pero chico aquello fue suficiente acababa de nacer un idilio hasta ese momento cuando los periodistas que se lo preguntaban mucho le preguntaban que cuándo se iba a echar novia y tal era el soltero de oro en esos momentos él normalmente solía esquivar la pregunta se ponía muy colorado y la esquivaba pero la única vez que le debieron pillar en un renuncio y contestó algo lo que dijo que esperaba de una mujer es que fuera una joven sana para que pudiera tener hijos sanos fijaros eso era lo que aspiraba él en una mujer en Anne Morrow encontró muchísimo más que eso aquí la tenéis esta es Anne que era una mujer de muchísima cultura que hablaba varios idiomas que estaba iniciando una carrera como escritora y fue el complemento perfecto de Limber durante toda su vida ella se puede decir que le enseñó a él a escribir y cuando quiero decir a escribir me refiero a decir a expresarse por escrito y él ¿qué le enseñó a ella? pues lo que mejor sabía él él le enseñó a ella a volar ella se convirtió en pues no sé debía ser algo así como la vigésima piloto estadounidense no había muchas más y la primera estadounidense que consiguió además una licencia de vuelo sin motor y a partir de ese momento ella solía acompañar a Limber en sus viajes y hacía era para él su copiloto y su navegante en muchas ocasiones y con el tiempo cuando empezaron a llevar radio también su operadora de radio o sea que no la llevaba de paseo bueno pues se ha hablado antes de la TAT del nacimiento de estas líneas comerciales esto seguramente le guste a Pilar por estos cuadros que nos está enseñando estos carteles que nos están enseñando esta mañana esto es la imagen que había en los bonos cuando cuando se lanzó la compañía la TAT la Transcontinental Air Transport fijaros en la simbología aquí abajo a la izquierda vemos un jinete a caballo al principio el correo aéreo el correo lo llevaba un jinete a caballo más adelante lo llevaba una caravana una diligencia con varios caballos después el relevo lo cogió el ferrocarril ¿cuál era el futuro? el avión pero no un avión cualquiera lo que han representado aquí es el espíritu de San Luis que es la manera de decir en esta imagen sin citarlo ojo que esta es la línea aérea de Limber en la que está Limber y el prestigio de Limber iba a todas partes bueno pues esta línea es un grandísimo éxito desde su inauguración en julio de 1929 al principio parte del recorrido era por ferrocarril pero con el tiempo terminó siendo toda por avión los aviones eran primero utilizaron Fokers luego fue sobre todo el Ford Trimotor el famoso Ford Trimotor y Limber no os creáis que se encargó solo de promocionarla o de poner su cara no no Limber diseñó absolutamente todo se preocupó de elegir cuáles eran los aviones que debían dotar a la compañía entre los que había disponibles en ese momento decidió dónde debían estar las paradas intermedias en qué aeródromos de los existentes utilizar y allá donde no lo había dónde debía construirse qué ayudas debía haber en todos estos aeródromos es que diseñó hasta los menús que debían tomar las tripulaciones absolutamente todo lo que decía Limber iba a misa y tal fue su influencia en aviación que fijaros dos años nada más después de su gran vuelo el dato es que el número de aeródromos operativos o en construcción en Estados Unidos había duplicado se había multiplicado por dos y el número de licencias de vuelos había cuadruplicado en solo dos años Limber supuso un antes y un después en la aviación en Estados Unidos y en el mundo en parte por lo que demostró con ese vuelo que era posible con un avión hacer un vuelo tan tremendo como ir de Nueva York a París pero además por todo este trabajo que él hizo en pro de la aviación y que pues ahora yo creo que es prácticamente desconocido pero es que él prácticamente diseñó cómo debía ser una línea aérea así tan 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 tremendo como suena pues así fue esto lo hizo tanto para la TAP en esta línea que unía Nueva York con Los Ángeles y que por supuesto era conocida como la línea Limber y hizo luego lo propio lo veremos en la siguiente dispositiva con la Pan American en las líneas por Centroamérica y sobre todo por el Caribe en 1930 por cierto se produce un hecho interesante sabéis que en 1929 prácticamente nada más inaugurarse la TAP se produjo la famosa quiebra bursátil en la que tantos financieros acabaron tirándose por la ventana bueno pues a raíz de esto quebraron muchas pequeñas compañías y tuvieron que recurrir a las fusiones empezaron a fundir compañías y de una de estas fusiones nació la TUA la Transcontinental and Western Air estas siglas se mantuvieron en el tiempo aunque cambió lo que significaba luego veremos por qué muy rápidamente como os decía la Pan American la Pan American funcionaba con hidroaviones sigo haciendo este mismo trabajo y aquí tenemos el primero de los dos grandes vuelos que hizo junto a su mujer que se trataba de salir de Estados Unidos llegar hasta por Canadá hasta Alaska y cruzar el Pacífico bordeando el círculo por el Ártico él estaba buscando una posible ruta comercial para unir Estados Unidos y Asia por allí por el círculo Ártico y lo hizo con este avión que es un Lockheed Sirius que se construyó según sus especificaciones y tal y como él lo pidió inicialmente era un avión terrestre con el que por cierto batió el récord de vuelo costa a costa y después lo convirtió en hidroavión fue un vuelo magnífico que tuvieron que pasaron por todos estos lugares cuando llegaron a China además se encontraron con una tremenda inundación y resultó que el único avión operativo en toda la zona que era tremenda ocupada por las inundaciones era el suyo y Limber enseguida se prestó a prestar ayuda humanitaria a llevar medicamentos allá donde hiciera falta otro detalle más de la personalidad de Limber que siempre estaba dispuesto a ayudar cuando se le pedía el viaje digamos que acabó en destrozo y es que en la desembocadura del río Yangtze él estaba utilizando un portaaviones británico digamos como base y cuando le intentaron subir a la cubierta el portaaviones quiero recordar que era el Hermes pues cuando le intentaron subir a la cubierta pues digamos que tiraron mal y lo volcaron además sucedió que mientras estaban intentando repararlo pues les llegó la noticia un telegrama avisando que había muerto Dwight Morrow el padre de Anne así que precipitaron su viaje y no terminaron la gira que tenían prevista ahora os voy a comentar otros dos aspectos totalmente desconocidos de Limber y que sin embargo son capitales y son el trabajo de Limber para la ciencia del primero que os voy a hablar es de Robert Goddard que es este personaje que veis en esta en esta imagen pues estando un día en casa de los Morrow pues le enseñan una noticia de periódico en la que se habla de un catedrático que está trabajando con cohetes y que en una entrevista el periodista le ha preguntado pues en broma realmente que si cree que alguna vez se va a poder ir en cohete a la luna y él contesta que sí que sí va a ser posible alguna vez ir a la luna se lo toman a coña y sacan la noticia prácticamente que en el apartado de humor pero Limber se interesa por el tema contacta con Robert Goddard y se va a verle la anécdota cuenta cuando llamó a Robert Goddard que no conseguía financiación ni de broma para sus proyectos y cuelga el teléfono su mujer le preguntó ¿quién era? ¿con quién estabas hablando? y él alucinando todavía le dijo con Limber dijo pues pásame el teléfono que yo voy a llamar a la reina de Inglaterra pero era verdad que había hablado con Limber el caso es que Limber se fue a hablar con su amigo Harry Guggenheim y dijo lo que está haciendo este tío es interesante para los Estados Unidos hay que apoyarle y de ese fondo enorme de 5 millones de dólares nada menos que medio millón se pusieron a la disposición de Robert Goddard y gracias a Robert Goddard cuando años más tarde empezó la carrera espacial en Estados Unidos existía tecnología de cohetes bueno pues esto no hubiera ni siquiera nacido de no ser por Limber la otra aportación mucho más grande todavía es esta la hermana mayor de Anne de su mujer resulta que tenía un problema congénito de Stephanie se llamaba pues tenía un problema congénito de corazón Stephanie o Elizabeth Elizabeth creo tenía un problema congénito de corazón que no tenía cura y los médicos aunque le recomendaban reposo y tal ella era profesora tenía una vida muy activa pero iba a ir a peor y el diagnóstico que le habían dado era que iba a morir joven pues entonces Limber que no se conformaba nunca con la primera respuesta empecé a investigar dijo pero no hay nadie que trabaje en esto porque no se puede curar no no es que esta enfermedad no tiene cura vale y sería posible ponerle el corazón de otra persona no que estás hablando eso es ciencia ficción pasar un órgano de otra persona una persona viva eso es ciencia ficción y construir un corazón artificial no ciencias se reían de él porque decían bueno que simpático eres pero tú eres piloto que sabrás tú de ciencia pero él se puso a investigar y dio con este hombre con el doctor Alexis Carrel que había conseguido el premio Nobel en 1912 por diseñar la cirugía de arterias que no existía para entonces bueno pues el doctor Alexis Carrel estaba trabajando precisamente en esto en cómo mantener vivo tejido orgánico fuera de un cuerpo y estaba intentando elaborar un aparato que él lo llamaba la bomba de perfusión para mantener el riego de este tejido él probaba con un riñón de gato pues probar el riego fuera del cuerpo y Lindbergh dijo pues yo puede que no sepa mucho de medicina pero de máquinas sí y esto que tú has hecho yo lo mejoro bueno pues estuvieron trabajando juntos durante cuatro años hasta que esa bomba de perfusión funcionó de verdad y esa bomba de perfusión fue el primer antecedente del corazón artificial el doctor Alexis Carrel dijo de él y se equivocó igual que se había equivocado su padre que algún día la humanidad recordaría a Lindbergh no por su maravilloso vuelo para cruzar el Atlántico sino por su contribución a la ciencia de la medicina y sin embargo casi nadie sabe que en el nacimiento del corazón artificial y del pulmón artificial había estado metido Lindbergh y además metido en cuerpo y alma durante estos cuatro años siguiente y trascendental acontecimiento en la vida de Lindbergh y voy a empezar a correr porque al final me como el tiempo su hijo mayor que había nacido en 1931 pues este día el 1 de marzo de 1932 alguien llega hasta la casa de Lindbergh que habían comprado una casa a una hora en coche de Nueva York pues prácticamente metidos en un bosque casi nadie más que los más íntimos sabían que estaba allí pues alguien llega por la noche planta una escalera junto a la casa y se lleva al niño dada la popularidad de Lindbergh esto se convierte bueno pues en un caso pues para todo el mundo pero sobre todo en los Estados Unidos os doy dos curiosidades una que el jefe de la policía de Nueva Jersey era Swarkov que era el padre del general Swarkov que luego sería el comandante de las fuerzas aéreas norteamericanas en la primera guerra del golfo y que fijaron la popularidad de Lindbergh que entre otros Al Capone que estaba en la cárcel ofreció una rescompensa de 10.000 dólares por la primera persona que era una pista fiable para localizar al niño de Lindbergh bueno pues la investigación se prolongó durante dos meses hasta que apareció el cadáver de niño enterrado muy cerca de allí la conclusión a la que llegaron es que el niño había muerto la misma noche que se lo habían llevado esto para ellos fue un trauma horroroso realmente me queda un momento la transparencia anterior y entre otras cosas supuso la rotura para siempre de Lindbergh con la prensa rotura total porque aparte de lo que lo acosaron durante todo este tiempo tanto a él como a su familia cuando apareció el cadáver del niño y lo llevaron a la morgue un periodista no se sabe por soborno o porque simplemente rompió una ventana consiguió colarse en la morgue por la noche y hacer fotografías del cadáver del niño al día siguiente esas fotografías se vendían por la calle a 5 dólares la copia no había internet pero había manera de hacerse con estas copias esto horrorizó tanto a Lindbergh que digamos que lo separó de la prensa salvo prácticamente para siempre a partir de entonces solo concedió entrevistas a medios muy escogidos y a periodistas muy escogidos que lograron ganarse su amistad para escaparse de todo este trauma y de la persecución a la que eran sometidos pues decidió hacer otro segundo viaje con su mujer en este mismo avión e intentó hacer lo mismo que había hecho con el Pacífico pues ahora con el Atlántico y en este caso pasando por Groenlandia pues consiguió llegar con éxito a Europa y luego hizo una gira lo de Timmy Sartok es que al pasar por Groenlandia los esquimales decían Timmy Sartok Timmy Sartok él se enteró de lo que significaba esto que era algo así como la gran ave que vuela por el cielo y decidió poner ese nombre a ese avión este avión junto con el espíritu de San Luis los dos están en la Smithsonian de Washington ambos se conservan allí en ese viaje cuando ya iba de vuelta hacia Estados Unidos pues aunque no tenía intención de pasar por España pues pasó en realidad tres veces porque primero por culpa del tiempo tuvo camarar en Santoña donde pasó dos días fijaros la cara no tienen cara de los dos de estárselo pasando demasiado bien pero es que allá donde iban les hacían homenajes y no tenían más remedio que estar después cuando por fin salió de Santoña las malas condiciones climatológicas le obligaron a buscarse una toma pues en mitad del Miño y en este caso volvió a visitar Tui aunque pasó más tiempo en el lado portugués en Valencia Dominio y cuando consiguió salir de Oporto iba rumbo a las Ozores en las Ozores se encontró Malamar y se dio la vuelta y llegó a Gran Canaria en Gran Canaria pasó otros dos días así que para no pretender pasar por España pues tres veces estuvo a lo largo de este viaje y este es un viaje fascinante que luego su mujer luego la salida de Cabo Verde fue otra odisea luego su mujer los convirtió en libros West to the Orient habla de ese primer viaje que hemos contado antes en el que fueron a China y el Listen the Wind habla de este segundo ambos libros fueron bestseller y a ella la catapultaron a la fama ya no como esposa del Inverse sino como escritora por derecho propio continuamos con nuestra historia 1934 por fin el FBI después de dos años de investigación y una investigación muy árbua y que nos daría para otra charla en sí misma consiguen detener a un sospechoso Bruno Hauptmann un inmigrante de origen alemán que es el único acusado aunque durante el juicio pues las sensaciones que debía haber contado con algún complicente de otras cosas para localizar la casa del Inver pero el caso es que fue el único el único acusado entre otras cosas lo que lo llevó a la silla eléctrica fue el testimonio del propio Inver un intento de pagar un rescate porque mientras él se estaba buscando al niño aunque ahora ya sabemos que el niño estaba muerto pues seguían llegando mensajes solicitando el rescate y Inver hizo un intento de entregar el rescate él no vio la persona a la que se lo entregaba solo escuchó una voz y una mano salió de la verja de un cementerio y cogió el maletín con el dinero bueno pues durante el juicio le hicieron a este hombre a Bruno Hauptmann repetir lo que había dicho lo único que le escuchó decir fue hey doc solo eso y le preguntaron a Inver que si esa era la voz que había escuchado aquella noche Inver dijo que sí y la palabra de Inver iba a misa los abogados dirían después que en el momento que Inver dijo que sí que era esa la voz que había escuchado este hombre estaba ya sentenciado a muerte y así fue primer enfrentamiento con Roosevelt y aquí va a comenzar esa leyenda negra de este personaje bueno pues Roosevelt después de llegar al poder se entera que en todas estas fusiones de pequeñas líneas aéreas que ha habido a partir de 1930 pues ha habido todo tipo de corruptelas él decide cortar por lo sano y que el servicio de correo lo adopte el ejército bueno pues se encuentra con la oposición frontal de muchos aviadores conocidos que sabían algo de esto entre ellos Eddie Rickenbacker el famoso ASC norteamericano en la primera guerra mundial pero sobre todo Lindbergh y Lindbergh dice entre otras cosas que este es un trabajo que aparte de que es injusto lo que está haciendo con estas empresas que han invertido en el servicio de correo para que de la noche a la mañana y por decreto ley les quite su trabajo pues lo que dice es que es un trabajo muy delicado que necesita mucha experiencia y mucho entrenamiento que los pilotos militares no van a estar preparados y que van a caer como chinches en cuanto haya mala meteorología bueno pues su vaticinio se cumple en cuestión de muy pocos días mueren más de 15 pilotos norteamericanos es tanta la presión popular y tanto el prestigio de Lindbergh con las cartas ejecutivas en los periódicos que al final Roosevelt se ve obligado a dar marcha atrás a la ley es la primera y una de las poquísimas veces a lo largo de su carrera hablamos de un hombre que fue cuatro veces presidente de los Estados Unidos pues como os digo es la primera vez que se lleva un revolcón y no se lo perdonó nunca por cierto que a raíz de esto se permitió que volvieran a nacer otra vez esas líneas esas líneas aéreas pero tenían que ser nuevas líneas aéreas de nueva constitución lo que hizo la TUA fue cambiar el nombre de las siglas ahora significaba en tres world lines y seguía siendo la misma compañía fue la manera de engañar un poco a la ley bueno todo esto que estamos contando lo del secuestro de su hijo su rotura con la prensa se ha ido agravando él ha tenido otro niño enseguida que se llama John es el que se ve aquí en brazos bueno pues la prensa llega en su obsesión por tener una foto del niño cosa que Lindbergh no había permitido pues llega a atravesar el coche en mitad de la carrera de la carretera para obligar que el coche en el que llevan al niño al colegio tenga que pegar un frenazo y pararse atravesado en mitad de la carretera y poderle sacar una foto eso ya precipita al que Lindbergh decida que en Estados Unidos no se puede vivir que es un país en el que ya no se puede estar y se va con su familia a Europa pues reside en Inglaterra reside en Francia mientras está allí la Miles le construyen un avión parecido mucho al Miles Falcon que tiene la CIO pero en este caso es Biplaza con el que Lindbergh se va a mover a sus anchas por toda Europa solo o acompañado de su mujer y entre otros países va a visitar Alemania Alemania a partir de 1933 todos sabéis lo que estaba pasando allí pues el departamento de estado norteamericano estaba loco por obtener datos del poderío verdadero que estaban adquiriendo los alemanes sobre todo en aeronáutica que sabían o sea digamos que habían oído cosas pero nadie lo había podido ver pues cuando Lindbergh recibe la invitación para poder visitar fábricas instalaciones de la Luftwaffe contactan con él y él acepta trabajar para el departamento de estado norteamericano se convierte literalmente en espía labor que va a ejecutar a la perfección y va a presentar a lo largo de los seis viajes que en total va a hacer Alemania en dos años y uno a la Unión Soviética va a presentar puntuales y detallados informes de todo lo que ve o sea Lindbergh es ante todo un patriota y cuando su país le pide ayuda para lo que sea él lo hace entre otras cosas este que veis con él por cierto el militar americano que se ve aquí en la foto a la derecha era el agregado en la embajada el agregado aéreo que había en la embajada norteamericana no le habían dejado ver nada hasta ese momento de lo que estaba montando Alemania y gracias a Lindbergh empieza a verlo otro de sus amigos que se echa para toda la vida bueno pues Lindbergh entre otras cosas fue el primer digamos no alemán que pudo volar en el mes de 1109 en uno de los primeros modelos o sea a Lindbergh le dejaron que se subiera a un 109 y se diera una vuelta con él a Lindbergh se le permitía todo porque era un héroe mundial ya os digo que casi nos resulta inimaginable a raíz de esto en una de esas últimas visitas en todos los países por los que había estado la habían ido condecorando por ejemplo en Francia le dieron la elección de honor igual que en su propio país tenía la medalla del congreso bueno pues en Alemania no le habían dado ninguna condecoración especial y Göring diseñó una para él y se la dio a lo largo de una cena en 1938 pues esta condecoración traerá cola también y formará parte de esa leyenda negra de Lindbergh recién regresado de Alemania Lindbergh acepta el encargo del general Hub Arnold que era el el principal responsable de las fuerzas aéreas norteamericanas y que es de los pocos que se está creyendo los informes que está enviando Lindbergh nadie se los creía les parecían desmesurados que estaba exagerando pensaba que los alemanes estaban consiguiendo engañar a Lindbergh y hacerle creer que tenían mayor poder tecnológico en calidad y cantidad de aviones o sea no se creía en los informes que presentaba Lindbergh pero Hub Arnold sí que los creía y le hace el encargo de supervisar la fuerza aérea norteamericana y que los prepare para un posible conflicto gracias a esta intervención de Lindbergh que presenta informes muy crudos sobre la falta de preparación tecnológica y de entrenamiento de las fuerzas americanas pues Estados Unidos empieza a correr un poquito y no le pilla la guerra tan en bragas como les pudo haber pillado de nuevo gracias al personaje de Lindbergh pero cuando estalla la guerra y sobre todo a partir de 1940 cuando empiezan a haberse amenazado los intereses ingleses o sea los intereses vamos la práctica existencia de Inglaterra las presiones para que Estados Unidos entre en la guerra empiezan a ser muy grandes la administración Roosevelt proclive a esto o sea les apetece digamos entrar a ayudar a Inglaterra hacen este tratado por el cual se les permite otorgar ayuda y no pagarla hasta el final de conflicto etcétera pero Lindbergh que ha aprendido muy bien las lecciones que le enseñó su padre durante la primera guerra mundial se convierte bueno empieza a poner todo su peso que era muchísimo era enorme en contra de que Estados Unidos entrase en la guerra entonces la oposición a Roosevelt que no era solo el partido republicano pero muy principalmente pues se monta una organización que se llama America First América lo primero que es una organización cuyo principal objetivo es que América no entra vamos América Estados Unidos no entre en la guerra Lindbergh no ocupa ningún cargo dentro de esta organización pero sí que acepta hablar en su nombre y se convierte prácticamente en su representante y le hace mucho daño mucho daño a la a la administración de Roosevelt claro Roosevelt se la tiene guardada ya de la de la anterior en un discurso que da que da Lindbergh en el que intentaba pues digamos en su último esfuerzo ya pues a mitad de 1941 para intentar evitar esta entrada de Estados Unidos en la guerra él llega a decir en un discurso que hay tres fuerzas que están empujando a Estados Unidos hacia la guerra una es la propia administración Roosevelt otra son los ingleses por causas comprensibles y otra son los judíos porque claro los judíos que han venido huyendo de huyendo de Europa aunque en estos momentos nadie sabe lo de los campos de concentración pero vamos digamos que los judíos no han venido aquí por gusto y lo que dice Lindbergh es que esta presión tan grande que hay para que Estados Unidos entre en la guerra tienen mucha culpa los medios que él considera y esto es un tópico que se creía mucha gente él entre sí y era que los judíos dominaban los medios de comunicación en realidad no era así sí que estaban metidos en ellos pero a lo mejor como mucho como mucho controlaban un 10 o un 15% de los medios ni mucho menos el 90 o el 100% como pensaba la gente de la calle pero él se lo había creído esto entonces hablaba no en contra de los judíos sino de la influencia que estaban haciendo los judíos para que Estados Unidos entrase en la guerra ¿cómo se opone la administración Roosevelt a Lindbergh en este caso? pues nunca lo hará el presidente en persona el trabajo sucio se lo hace gente de su equipo pues empiezan a hacer correr por ahí la voz de que Lindbergh en realidad es pro-nazi Lindbergh lo que ha dicho hasta ahora cuando se le ha preguntado es que al mundo al mundo occidental no le conviene que Alemania pierda la guerra por tanto no es bueno apoyar a los ingleses en contra de Alemania ¿y por qué piensa esto? porque para él el verdadero peligro es la Unión Soviética que también ha visitado para él el mayor peligro para lo que él llama la civilización occidental es la Unión Soviética y considera que en Europa el único poder capaz de ponerle un freno a la Unión Soviética es Alemania y por eso aunque sería ideal que no hubiera guerra en Europa entre Inglaterra y Alemania él ha residido tanto en Alemania cuanto en Francia como en Inglaterra y le caen muy bien los ingleses y los franceses pero él piensa que aunque el corazón le pide ayudarlos la cabeza lo que le dice es que a los alemanes es mejor que sean los alemanes los que salgan prevalentes aparte de esto pues se le pide que devuelva esa condecoración que tenga un gesto a favor de los judíos y él dice que Alemania no le ha hecho a él ninguna ofensa que es un país con el que Estados Unidos no está en guerra y que no tiene por qué desairarla con lo cual se niega también a devolver esa condecoración las acusaciones de Pronafi y de Limber están servidas cuando sucede esto cuando estalla por fin la guerra cuando se produce el ataque de Pearl Harbor muy poquito tiempo antes de esto en esta disputa que tenía con Roosevelt él renuncia al cargo que tenían las fuerzas armadas él aunque estaba en la reserva se le había concedido a raíz de su vuelo el grado de coronel él era coronel en la reserva pues él renuncia a este grado porque dice que no puede obedecer las órdenes de un jefe supremo del ejército como es Roosevelt con quien no está de acuerdo en absoluto bueno pues en el momento que se produce el ataque a Pearl Harbor él hace el intento de alistarse él es americano es patriota ante todo da igual lo que pensase hasta un día antes Estados Unidos está en guerra él quiere participar pero ahí le estaban esperando pues Roosevelt no sólo proide que se devuelva a admitir en las fuerzas armadas sino además amenaza a cualquier empresa que dé trabajo al Inver les amenaza con no darle ni un solo contrato del Estado y se hace saber a través del equipo de Roosevelt a todas las grandes empresas que están deseando entrar en el esfuerzo de guerra y empezar a fabricar barcos tanques y aviones que el Inver es un apestado que contratar al Inver supone pues caer en desgracia en obtener ni un solo contrato y efectivamente el Inver se convierte en un apestado no va a pasar hambre digamos porque su fortuna en estos momentos ya es considerable pero para nos es una frustración enorme el no poder contribuir de ninguna manera a su país más o menos la mitad de la población en esos momentos lo considera un pronazi un mal americano sólo hay una persona que ya en 1942 le tiende la mano y es Henry Ford el famoso Henry Ford que además era de ideales bastante de extrema derecha muchos le acusan también a él de pronazi y le ofrece un puesto fundamental le ofrece el puesto de supervisor en las plantas que tienen Detroit donde se están fabricando aviones a toda marcha y se ha empezado a fabricar este avión el Consolidated B24 era tanta la necesidad que los Estados Unidos tenía de las fábricas de Ford que aunque Ford contrata al Inver pues nadie va a vetar a la Ford porque lo necesitan digamos que Ford es demasiado poderoso sus fábricas hacen mucha falta como para que lo veten y Inver hace ese trabajo y además se lo toma extremadamente en serio cuando estos B24 fabricados por la Ford empiezan a salir de producción él dice que están mal hechos que les ha encontrado un montón de defectos y que estos aviones no se puedan entregar al ejército el hijo de Ford que es el que dirige la factoría le dice tú qué haces aquí o sea cállate que tú estás aquí nada más que porque mi padre se ha apiadado de ti pero no Henry Ford en persona hace callar a su hijo le da la razón al Inver se devuelven esos aviones que estaban a punto de ser entregados y se revisa todo el proceso de fabricación hasta que el Inver da su visto bueno no contento con esto como uno de los desafíos con los que se iba a encontrar la aviación americana era que los aviones tenían que volar cada vez a mayor altura y el fenómeno de la hipoxia es decir de la falta de oxígeno en sangre y en particular en el cerebro al volar a gran altura estaba muy poco estudiado él se ofrece como conejillo de indias para hacer esos trabajos gracias a eso se convirtió en uno de los mayores expertos en hipoxia en el mundo y esto le permite incluso él escribe que alguien que esté entrenado como le estaba él en una cámara hipobárica que alguien entrenado para ello es capaz de reconocer los primeros síntomas de la hipoxia la hipoxia normalmente te sorprende y pierdes la conciencia casi sin darte cuenta pero si te has entrenado te puedes dar cuenta de ese pequeño entumecimiento que puede empezar a surgir en la punta de los dedos o la dificultad para enlazar pensamientos gracias a eso en unas pruebas que estaba haciendo con un Thunderbolt a 36.000 pies hubo un problema con el suministro de oxígeno él se dio cuenta justo antes de perder la conciencia de lo que le estaba pasando metió el avión en un picado y aunque cayó inconsciente recuperó la conciencia al bajar el avión a una altura adecuada y gracias a eso salvó la vida seguimos él no paraba de meterse en proyectos ya hemos arreglado los B24 hemos arreglado los Thunderbolt ya tenemos buenos estudios de la hiposia ¿qué más hay? ¿qué más hay que yo puedo hacer? se convierte en piloto de pruebas de este avión del Corsair muy poca gente lo sabe que uno de los principales pilotos de pruebas del Corsair fue Limber Limber en una de esas pruebas precisamente se enfrenta a dos pilotos de los marines en combate aéreo simulado y les da sopa con ondas a los dos que ojito con la capacidad de Limber como piloto bueno pues Limber escribe en un informe que la única manera que tiene de poder verdaderamente ayudar al desarrollo de un avión de combate es probarlo en condiciones operativas y le dan permiso para ir como observador al al si lo diré al frente del pacífico y entra en un escuadrón a volar el Corsair pero lo que termina pasando es que le permiten volar en misiones reales aquí pone 15 misiones pero no son 15 fueron 50 misiones en total y lo que pasa es que Limber a pesar de de este intento de convertirlo en un personaje apestado seguía teniendo muchísima muchísima gente que le tenía vamos que lo consideraba como un héroe y dentro del ejército había muchísimos de ellos y por eso Limber consigue este y participan ataques reales ametralla barcos japoneses ametralla objetivos en tierra lanza bombas vamos todo lo que o sea hace las misiones como uno más a pesar de no tener de no tener graduación cuando termina él no se quiere volver a los Estados Unidos él quiere seguir allí y encuentra la manera se le ocurre presentar un proyecto para comparar el rendimiento de cazas monomotores con cazas bimotores y la aprueban el proyecto y lo mandan a un escuadrón de P38 un escuadrón que además no es un escuadrón cualquiera está en el grupo 475 dirigido por el coronel McDonald con el que entabla amistad inmediatamente y del mismo momento del mismo modo que había pasado con los Corsair empieza casi desde el primer día participar en misiones operativas tanto es así que en julio del 44 tengamos en cuenta que en esta época ya no era tan fácil entablar combates aéreos con los japoneses porque la aviación japonesa estaba en franca retirada tanto la aviación digamos del ejército como la de la marina bueno pues en un combate aéreo llega a derribar un avión de observación japonés un Sonia como este os contaría cómo fue este combate y todo esto pero es que me como el tiempo de hecho ya me estoy pasando y al día siguiente de esa misma misión gracias a algo que había descubierto Limber y ahora os cuento lo que es pues se van más lejos todavía hasta la isla hasta el archipiélago de Palau pues prácticamente a buscar problemas porque allí se sabía que había bases japonesas donde todavía tenían ceros operativos y efectivamente se meten en un combate aéreo en el que Limber ya es casi derribado está a punto de ser derribado y le salva precisamente el propio coronel McDonald que derriba al cero que le perseguía ¿qué es esto que había descubierto Limber y que les permitió meterse en este tipo de misiones? bueno pues fue que con la adecuada gestión de motor era el capaz de aumentar el radio de acción del P38 en un 30% cuando volvían de las misiones normales venían todos prácticamente con la última gota de combustible y a él le sobraba la tercera parte enseñó a todos los pilotos del escuadrón exactamente las revoluciones que tenían que llevar cuál tenía que ser el paso de hélice dónde tenían que poner la mezcla en función de la altura o sea les enseñó una serie de configuraciones que él decía que las había sacado del libro del avión y les está aquí escrito para que lo leáis bueno pues siguiendo las instrucciones de Limber pues estos aviones efectivamente empezaron a llegar allá donde los mandos no creían que fueran capaces de llegar a Limber a raíz de este incidente que casi lo retiran lo sacan de golpe de allí por el peligro no sólo de que Limber muera en combate que ya sería malo siendo un personaje del prestigio que todavía tiene buena parte de la de la población sino sobre todo el riesgo de que lo hagan prisioneros los japoneses ya se sabe lo que hacía los japoneses con los prisioneros y si consiguen aunque fuera mediante tortura que Limber hable en la radio a favor de la causa japonesa teniendo el prestigio que tiene Limber en Estados Unidos y en el mundo entero el daño para los estadounidenses podría ser tremendo así que lo sacan de ahí pero por el camino hace una parada para ver al general MacArthur que lo reclama ante su presencia el general MacArthur este es el famoso general de Filipinas el del volveré estaba deseando efectivamente hacer eso volver a Filipinas pero no podía hacerlo todavía y estaba muy frustrado por ello porque le decían que no podía tener apoyo aéreo que los aviones no llegaban desde las bases que había en Nueva Guinea no llegaban todavía hasta Filipinas pero hay con la ayuda de Limber resulta que sí que pueden llegar los P-38 él le hizo hacer una gira por varios escuadrones de P-38 a enseñar lo mismo que había enseñado en el escuadrón de McDonald's y los P-38 llegan a Filipinas y la campaña de Filipinas se adelanta entre dos y tres meses como veis el esfuerzo de Limber en la guerra tanto por el lo que supuso en el proceso de fabricación de varios aviones clave como son el D-24 el Corsa y el P-38 más lo que influyó en este aspecto concreto de mejorar la autonomía del P-38 fue un esfuerzo brutal en la guerra supuso verdaderos cambios que le serán reconocidos después de la guerra sabéis que en 1945 y cuando acaba de conseguir su cuarto mandato pues ya Roosevelt estaba ya muy enfermo y termina muriendo le sucede Truman y Truman una de sus primeras medidas de las primeras cosas que hace cuando cuando alcanza la presidencia es rehabilitar a Limber y a Limber rápidamente lo cogen las fuerzas armadas y empiezan a tirar de él como consejero y en cuanto termina la guerra en el teatro europeo lo mandan allí como supervisor del armamento secreto de los alemanes para que supervise los reactores y para que supervise los cohetes las famosas V2 recordemos que Limber es de las pocas personas en Estados Unidos que han trabajado con tecnología de cohetes gracias al doctor Godard que os he nombrado antes y que ha muerto poco antes de un ataque al corazón y no ha visto no llega a ver hasta donde llegará sus inventos a Limber por cierto durante todo este durante todo este viaje por Europa lo llevan a posta a ver un campo de estos subterráneos o sea una fábrica subterránea de las V2 que está justo debajo de un campo de exterminio y lo llevan a posta allí a que vea el campo de exterminio pues un poco como provocación buscando su reacción por esta fama que tenía de pronazi Limber por supuesto se horroriza de lo que ve pero no cambia de opinión respecto a lo que decía antes de la guerra él sigue pensando que hubiera sido mejor que Alemania o sea que Inglaterra hubiese llegado a algún tipo de pacto con los alemanes y que los alemanes se hubiesen mantenido como un poder en Europa porque ahora vienen los soviéticos qué curioso lo que era un tabú decir eso en 1945 o sea en 1941 en 1945 le están dando la razón con lo cual Limber se convierte en un personaje fundamental en la creación del comando aéreo estratégico y del uso de la bomba atómica y de los bombarderos estratégicos etcétera o sea cuentan con él como como consejero recordemos aquello de que como poseedor de la medalla de honor del congreso puede volar en cualquier avión de las fuerzas aéreas y pilotarlo si está capacitado para ello Limber llega incluso a pilotar el B-52 con eso se estoy diciendo todo participa en la creación de la de la academia de la USAF en Colorado de hecho fue él el que dijo hay que construirla aquí en este sitio que lo lo decidió desde el aire y en el año 54 el general Eisenhower aprueba su ascenso a brigadier general como veis no le están tratando precisamente como un apostado alguien podría decir que para estas épocas Estados Unidos estaba utilizando ya la ayuda de bastantes ingenieros alemanes pero esto no significa en ningún caso que que a Limber se le pueda considerar como pronazi yo creo que con lo que se contaba hasta ahora se deshace bastante esta leyenda negra y el otro punto para deshacerla es eso que por ejemplo su amigo Harry Wagenheim jamás le dio la espalda no dejó de ser amigo suyo si realmente hubiera sido antisemita es difícil que hubiera mantenido la amistad con un personaje como Wagenheim pero estaba ahí la otra razón de que esa leyenda negra persistiera es que Limber a raíz de este divorcio con la prensa que había tenido después de lo de su del asesinato de su primogénito es que él se negaba a contactar con la prensa ni siquiera para refutar lo que se decía de él podían decir auténticas calumnias de él que él no se molestaba en escribir al periódico para quejarse como mucho se quejaría pues con sus inmediatos conocidos pero él no quería saber nada de la prensa ni siquiera para eso muchas veces le recomendaron hombre no puedes dejar que digan esto de ti y tú no defenderte y él es que no quería saber nada de la prensa ni para eso decía que era el hablar con ellos era rebajarse el hablar con esos periodistas que de esa manera le calumniaban hubiera sido rebajarse y no lo hizo nunca quizás para para su pesar como leyenda histórica pero pero aquí lo tenéis en su contra hay que decir eso que nunca se desdijo de su opinión de los alemanes pero es que esto era lo bueno para Estados Unidos en esta época que los malos eran los soviéticos bueno muy rápidamente ya para ir terminando en el año 54 él no se había quedado a gusto nunca con aquel libro que se publicó en 1927 y se pasó 20 años casi escribiendo una nueva versión de ese libro que se llamaría El espíritu de San Luis en la redacción de este libro intervino muchísimo su mujer Anne que ya os digo que fue prácticamente la que le enseñó a escribir él en la dedicatoria de este libro se le dedicó a ella y puso quien nunca sabrá cuánto de este libro es suyo lo malo es que ella así lo sabía y ella como escritora profesional nunca consiguió que ninguno de sus libros se vendiera tanto como este por el que Lindbergh obtuvo el premio Pulitzer y supongo que esa espinita se la llevó clavada de este libro se hizo una famosa película os contaría más anécdotas de la película pero me voy de tiempo durante todos estos años continuó además de su labor para los militares siendo asesor de la TUA y de Pan American es difícil entender como Lindbergh que a estas alturas era un tío ya de 60 años conseguía mantener esta actividad tan frenética que tenía estaba en todo tanto en lo civil como en lo militar y al mismo tiempo atendiendo a su familia que ya con un morro a estas alturas tenían un total de cinco hijos este presidente que veis aquí Kennedy se empeñó en llevarlo a la Casa Blanca él después de lo de Roosevelt pasaba si antes pasaba la pelútica después de Roosevelt mucho más pero aceptó su ofrecimiento por una cosa y era en honor a la amistad que tenía con el antiguo embajador americano en Londres que no era otro que el padre de Kennedy carrera espacial por supuesto él siguió interesado por todo lo que tenía que ver con la tecnología y con los cohetes y había muchos astronautas que la admiraban y aquí la tenéis con varios miembros del programa Mercury después estuvo también con los del Apolo y estuvo presente en el lanzamiento de varios de estos de estos cohetes en esta época en los 60 Limber que siempre desde pequeño había tenido una gran relación digamos con la naturaleza siempre le habían encantado los animales de pequeño sus mejores amigos fueran sus perros bueno pues decide dedicar todas sus energías a esto y se convierte en un gran defensor de la naturaleza en una época en la que todavía no se había puesto de moda aquí os pongo algunos de los animales y de las tribus a las que él defendió a toda costa y con todo su prestigio fijaros como había cambiado su forma de digamos de ver la de ver la vida que él nunca fue antisemita pero sí que consideraba por ejemplo que que determinadas razas orientales y de África pensaba que eran que no estaban tan avanzados digamos como el hombre blanco y consideraba que era un error al haberles cedido tecnología y que muchos conflictos evitarían si el hombre blanco se hubiera adoptado su tecnología para él pero él llega a admirar a estas razas con las que tienen contacto tanto en África como en como en Filipinas y él defiende que se les deje vivir a su con cosas de la forma que viven tradicionalmente o sea que la civilización no los invada en modo alguno al final no lo conseguirá pero una cosa que conoce muy poca muy poca gente por ejemplo en el caso de las ballenas es que Limber fue el responsable de la primera moratoria en la caza de ballenas cuando le dijeron que la ballena azul y la ballena jorobada estaban a punto de extinguirse él preguntó vale y quiénes son los que más cazan ballenas en el mundo le dijeron Japón pues él pidió ni corto ni perezo una audiencia con el presidente de Japón como era Limber se la concedieron y salió de esa audiencia con una moratoria de dos años en la caza de ballenas realmente alucinante lo que hizo este hombre en la foto de abajo este que le tenéis aquí con otro con otro presidente americano con Ford y consiguió su ayuda para la protección del lobo ártico sobre todo en el territorio de Alaska donde también corría peligros de extinguirse sus diarios de guerra se publican en los años 70 y si algo faltaba para rehabilitarle la opinión pública fue la publicación de estos diarios solo hubo una parte de la población que en gran medida digamos que no le perdonaron nunca sus actividades cuando estaba en América First y fue precisamente la población judía y hay un escritor judío el autor de un libro llamado La conjura contra América que ahora se está representando la serie en HBO que escribió en ese libro una ficción en la que Limber se presentaba a la presidencia y se la ganaba a Roosevelt y Estados Unidos se convertía en un país nazi bueno pues esta ficción pues mucha gente la ha llevado al extremo de considerarlo de considerarlo realidad como os digo no se le puede considerar ni antisamita ni pronazi en el fondo pero es que nunca se defendió de esas de esas acusaciones ya en las últimas transparencias hablamos de su vida familiar totalmente atípica y esto es algo que no se conoció hasta muchos años después de su muerte Limber murió en 1974 y su mujer Anne en el año 2000 pues ya después de la muerte de ambos se conoció una noticia que fue muy impactante a nivel mundial y es que resulta que Limber en los años 50 y en sus constantes visitas por Europa pues en Alemania habían tablado en relación con tres mujeres y había tenido hijos con las tres y resulta que mantenía en secreto a esas tres familias les pagaba absolutamente todo los visitaba dos o tres veces al año disfrazado y recorriendo Alemania a bordo de un Volkswagen escarabajo de lo más normal él iba con una gorra con una barba postiza y con una escapa para que no reconocieran se encargó la educación de esos hijos pero nunca les dijo quién era en realidad no fue hasta muchos años después cuando por lo menos de una de las tres familias pues unos de los hijos se dieron cuenta de quién era su padre se lo echaron en cara a su madre y su madre les dijo que le habían prometido a él en parte a cambio de esto que les facilitaba económicamente que jamás mientras vivieran ellas podían revelar quién era realmente su padre justo cuando en el año 2002 2003 murió una de estas mujeres pues sus tres hijos decidieron hablar con la prensa y contar esto al principio se pensó que estaban buscando sensacionalismo ganar hacerse con parte de la herencia de Limber ellos dijeron enseguida que no tenían la más mínima intención de hacerse con nada de este dinero simplemente que se conociera la verdad bueno pues se le hicieron pruebas de ADN y se comprobó que era cierto en total ya os digo tenía siete hijos en Europa de tres mujeres diferentes a añadir a los cinco que había tenido con bueno con Ana había tenido seis y el primero que mataron y esto nadie lo sabía él había conseguido a pesar de lo famoso y de lo popular que era había conseguido llevarlo totalmente en secreto y el cómo consiguió este secreto y un poquito el por qué llegó a se dejó llevar de esta manera un tío que era un puritano en su pensamiento pues nadie lo sabrá sus secretos digamos que se los llevó se los llevó a la tumba Limberco trajo cáncer en 1972 peleó como un león durante dos años contra la enfermedad sin renunciar a sus actividades y finalmente murió en en Hawái concretamente en Maui que era donde había establecido su última resistencia él dedicó sus últimos días a planear hasta el último detalle su cómo tenía que ser su entierro y al final pues eso consiguió que lo llevasen en un avión medicalizado o sea era un avión de línea pero dispusieron lo llevaron en una ambulancia y montaron ahí en el departamento de primera clase pues una especie de una especie de uvi para él para poder llevarlo hasta allí y allí salió su último aliento el 26 de agosto de 1974 y su tumba es hoy pues uno de los sitios más visitados en Maui pues con esto amigos hemos terminado la conferencia y me he pasado un ratito pero espero no haberos aburrido me ha merecido la pena sin duda vamos a darte o puedes ponerte el vídeo por fin Darío claro a ver Darío vale bueno ahora ya me tendrías que estar oyendo ya te vemos y vemos tu pantalla también si puedes dejar de compartirla vale a ver como dejo de compartirla pues sí ahora ya está perfecto vale bueno voy a abrir los micros por si alguien quiere hacer alguna pregunta vale pues micros abiertos aunque hay hay mucho ruido de fondo voy a hacer otra cosa si lo veis muy complicado me lo podéis poner por aquí por el chat y yo contesto de viva voz voy a hacer una una cosa si hay ruido de fondo es silenciarlos y cada uno que lo active en el momento que quiera preguntar vale alguien quiere preguntar ¿sabéis cómo activarlo? mira Ramón pues Ramón todo tuyo bueno me ha llamado la atención dos cosas primero que fuera al mismo tiempo asesor de Panam y de Tua cuando eran dos compañías rivales Darío tienes muteado el micro lo haces tú lo hago yo venga te lo hago yo ya está Darío vale sí es que me salía cuando le intentaba dar me decía que como no soy el administrador no me podía quitar el muteado a mí mismo vale pues para eso que dices en realidad estas dos compañías no eran competencia porque no competían por las mismas líneas la Tua en los momentos en los que digamos en los que se inició esta colaboración no hablamos ya de más adelante en los años 60 cuando se inició la Tua operaba únicamente en el territorio estadounidense mientras que la Panamerican operaba en el exterior después de esto pues sencillamente el prestigio y la capacidad técnica del Inver era tan grande que digamos que las compañías se aguantaban con el hecho de que trabajase también para competencias él decía pues ya sabes que estoy trabajando también para este otro es lo que hay y es lo que hay se lo admitían vale la segunda cuestión entre las últimas actividades que has puesto era la posición al SST el que ha sido un impulsor de la aviación precisamente se opone al SST luego ahí cambia totalmente de mentalidad no es exactamente un cambio fíjate lo que te estoy de que él desde el principio de su vida para él era muy importante la relación con la naturaleza a medida que va avanzando a la aviación él llega a él escribe pone por escrito que una de las grandes contradicciones de su vida es que promocionando como ha hecho la aviación y ayudando al desarrollo de la aviación él se siente en parte responsable de los destrozos que ha causado la aviación primero como arma de guerra pero es que también va a conseguir destrozos de otro tipo él considera que el impacto medioambiental que tiene un avión supersónico es demasiado grande como para que se justifique por el hecho de que una serie de privilegiados pues puedan cruzar el Atlántico en dos horas en lugar de 8 o 10 como el resto de los mortales y él hizo una oposición muy firme muy firme o sea de hecho estuvo a punto de prohibirse el aterrizaje del Concorde en los Estados Unidos por su oposición al final fueron tratadas las presiones que en este caso no consiguió salirse con la suya pero él lo intentó porque pensó que para todo había un límite incluso para el hecho de la aviación él no se oponía a que el ejército tuviera aviones supersónicos entre otras cosas él decía que un país y sobre todo un país digamos grande como los Estados Unidos necesitaba de tener un ejército fuerte capaz de ejercer su función disuasoria pero que la aviación civil no necesitaba para nada no se justificaba que la aviación civil tuviese aviones supersónicos por eso porque realmente era un privilegio para unos pocos y no un avance para todos Vale, muchas gracias Vale, pues el siguiente Alex a ver dónde estás Vale tienes abierto el micro A ver ahora Alejandro ya puedes Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente Mira, yo simplemente quería hacerte una consulta cuando dices que fallece en en Maui entiendo que fallece en Kipajulu es la ciudad donde pone que fallece exactamente Sí, la isla es Maui Vale, vale no, no simplemente era por apreciación A todo esto no he comentado porque es que son demasiadas cosas que durante su tiempo en Europa él se compró una casa en una pequeña islita una islita muy pequeñita que hay frente a la Bretaña ¿vale? o sea al norte de Francia una islita de estas que cuando sube la marea se queda totalmente aislada y solo se puede llegar allá en barca una isla que ni siquiera tenía agua corriente ni tenía luz pero es que a él le gustaba vivir así apartado digamos de esa parte de la civilización que no le gustaba y del atosigamiento del público y de la prensa bueno pues después estuvo durante muchos años intentando encontrar algo parecido a lo que él había sentido viviendo en esa casa hasta que encontró el lugar que a él le pareció perfecto en Mauri y allí puso su casa una casa que también tenía todo tipo de problemas pero se empeñó en vivir allí y allí vivió durante un tiempo digamos en esa época con Anne pues digamos que la relación tenía sus altibajos y ella nunca le dio la espalda en ningún momento pero buena parte del año vivían separados pero cuando vivían juntos era allí claro es que no tiene mucho sentido habiéndose criado o habiendo hecho casi toda la vida en Estados Unidos que decida quizás ir a fallecer a Hawái a un sitio no tan virgen como es en el que decide pasar sus últimos minutos de vida claro porque él iba volviendo ya digo que a partir de primeros de los años 60 él iba o sea la naturaleza se convierte en su principal obsesión por encima incluso de la aviación sí pues Jorge cuando quieras muchas gracias Darío buenas noches hola quería comentarte de que pero te voy a agregar tres cositas que me gustan no sé si tú sabías la primera cuando Charles Lindbergh baja por la ruta de Suramérica para hacer ese recorrido de buena voluntad él toca Venezuela Juan Trip le dijo a Charles Lindbergh búscame un sitio donde montar un aeropuerto para mis flying boats puedan llegar perfectamente y Charles Lindbergh escogió en la zona de Maiketía el aeropuerto Simón Bolívar actual lo hizo él por dos buenas razones porque era una una meseta donde podían llegar los flying boats perfectamente pero además al ser meseta era perfecto para montar una pista aterrizaje y desde entonces ese es el principal aeropuerto de Venezuela el Simón Bolívar de Maiketía y fue Charles Lindbergh quien lo hizo la segunda cosa te voy a comentar son varios los aeropuertos importantes en el mundo cuya ubicación decidió él como os decía eso lo hizo tanto con la TAT como con la Pan American la verdad que la capacidad de este hombre para definir ese tipo de cosas dices que el tío era un piloto que no era arquitecto no era ingeniero realmente o sea es realmente asombroso pero pero en muy poquitos años realmente cambió sobre todo la aviación comercial la cambió de arriba abajo sí bueno la segunda no sé si tú sabes Charles Lindbergh fue el principal personaje que cambió la guerra en el Pacífico ¿sabías esa anécdota? esto esto que os he contado por el tema de la o sea del radio de acción del P-38 exactamente porque fue a él le preguntaron cómo acasar a este Isoroku Yamamoto cuando descubrieron lo del servicio de inteligencia australiano esos P-38 consiguieron hacer ese viaje tan larguísimo para poder interceptar a Yamamoto porque fue un viaje larguísimo y era el único avión de todo el arsenal americano capaz de hacerlo gracias precisamente a estas lecciones que les había dado Lindbergh pero fíjate que él se quitaba el mérito él decía si están los manuales del avión leyendo los manuales del avión interpretándolos correctamente tendríais que haber sido capaces de llegar a las mismas conclusiones que yo pero él sacó al avión todo su partido no ya le dijeron que qué avión era que podía ser mejor para eso y él escogió justamente el P-38 y la última cosa que te quería comentar que no estaba libre de errores una anécdota con los P-38 es que una vez en una misión se dejó el tren fuera y no conseguía alcanzar a sus compañeros hasta que alguien le dijo por la radio eh abuelo que ya no vas en el espíritu bueno pero fíjate que eso demuestra que eres humano menos mal que tuve errores si lo imagínate ¿no? para mí lo que demuestra que era humano fuera que tuvieran total cuatro mujeres tela bueno a eso te venía a contar la quinta anécdota yo estaba en Estados Unidos estudiando en el año 2001 y fue un periodista veterano llamado Mike Wallace a quien le contacta una de estas señoras o la hija de esta señora la hija porque lo hizo cuando murió su madre porque la madre les prohibió que contaran nada porque era el compromiso a ver que había llegado con Limbert de que no podían revelar nada de esto hasta que tanto ellas como Ann Limbert hubiera muerto bueno y fíjate lo interesante viajaron esta señora con sus dos nietos porque ya eran los nietos de Charles Limbert era la hija de esta señora y los dos hijos de esta señora a Estados Unidos y efectivamente fueron al programa 60 minutos de Mike Wallace y efectivamente eran exactos eran exactos los nietos a Charles Limbert y lo que yo no sabía a ver si esto es verídico ¿no? de que las tres señoras se conocían ¿sabían quién era? estas tres señoras una de ellas era la secretaria e intérprete que le acompañaba siempre cuando él estaba en Alemania la otra era una amiga de esta secretaria una amiga suya que se dedicaba a fabricar sombreros y la tercera era la hermana de la de los sombreros así que estaban todas relacionadas entre ellas una cosa realmente curiosísima bueno como decía mi padre tú puedes cambiar de mujer pero no de demonio ¿eh? tú puedes cambiar de mujer pero no de demonio y se llamaba este hombre no sé cómo hizo pero llevó no una cuatro supongo supongo que sí otra cosa curiosa acerca de esto dices que este viaje que hicieron estos hijos suyos a estos niños en esos momentos de los cinco hijos que había tenido Limber después del primero que le raptaron sobrevían cuatro tuvo una Ann una de sus hijas había muerto de cáncer unos años antes bueno pues la hija más pequeña Rip Rip Limber fue la única que aceptó recibirlos y reúnirse con ellos y mantiene buenas relaciones con ellos o sea tienen trato comparte porque de estas tres familias que os he dicho las de la secretaria precisamente esos no quisieron ni siquiera salir a la luz y no se sabe ni siquiera cómo se llaman Fíjate Darío muchísimas gracias y me gustó mucho la exposición voy a silenciar el micrófono para que puedan seguir entonces los demás muchas gracias bueno tenemos alguna preguntita más voy a poner ahora el micrófono a Pilar porque tiene que contarnos una cosa muy interesante que hay en el museo y que tiene relación con Limber lo estaba viendo por aquí en el chat y quería que lo dijera Pilar cuando quieras pues nada es simplemente un apunte porque es curioso pues llegó al museo hace muchos años en la época del general Castañón no recuerdo bien el año pero bueno en ese tiempo y es una pieza relacionada con el viaje a Santoña de de Limber no sé si os habréis dado cuenta que hay una veleta sobre el tejado del hangar 6 bueno pues esa veleta además se hizo un fuestorro una entrega y un bueno la pera limonera en la época cuando la dieron y parece ser que estaba quiero recordar hablo de mucha memorieta en la finca donde él estuvo o por donde sobrevoló o una cosa así él estuvo esos dos días en una de las fincas recibido en un fiestero de esos guays y esa veleta se hizo o se puso allí en la en la casa y luego la regalaron al museo entre el año 2000 2005 2006 parece que se fue Castañón bueno pues entre en esa época habría que buscar no tengo la fecha ahora mismo ni a mano siquiera hablo de memoria y no sé si en alguno de los boletines de entonces hay alguna reseña yo todavía estaba por allí de guía y no no tenía el manejo de la información tan que interesante te voy a te voy a poner un reto encima de la mesa Pilar como voy a enviar el enlace a la grabación de esto si consigues encontrar información pues la juntamos al correo vale pues lo busco a ver si a ver si la encuentran ya te digo tiene que estar en alguno de los boletines y estuvo muchísimo tiempo en el hangar uno plantado allí en el suelo por la parte de donde estaba antes el perdón el plus ultra estuvo ahí escondidilla y luego ya la guardaron y de repente apareció plantada en el en el en cuanto pueda ir pienso ir para fijarme pero aprovecho para meter una cuñita y es que si es curioso tener en nuestro museo del aire esa veleta imaginaros lo que habría sido tener en nuestro museo uno de los aviones del Inver y eso puede haber sucedido os he nombrado antes el Miles Mohawk ese avión que fabricaron específicamente para él que era el que usaban sus movimientos por Europa bueno pues Inver a pesar de que era millonario era un tío que no desperdiciaba nada entonces cuando dejaba de utilizar un coche o un avión lo vendía lo vendía no lo tiraba ni lo regalaba lo vendía bueno pues este avión lo compró un particular que estuvo haciendo una gira por ahí y en un momento dado pasó por Sevilla ya después de la durante la segunda guerra mundial este avión había sido incautado y lo utilizó la RAF como avión de enlace pero ya después de la segunda guerra mundial pues un particular pues en los años 50 primero de los años 50 lo estampó en Sevilla en tablada bueno pues este avión renunció a repararlo y se quedó en un desguace durante muchos años hasta que un miembro del instituto Smithsonian lo descubrió de casualidad se dio cuenta de lo que era lo compró como chatarra y se lo llevó a Estados Unidos con la intención de restaurar como el proyecto nunca salió adelante porque en el Smithsonian proyectos de restauración tienen siempre a docenas al final el avión lo terminó adquiriendo la RAF que lo querían restaurar ellos para su museo de Gendon y estuvo expuesto en Gendon durante varios años ahora no sé dónde lo tienen porque la última vez que he estado allí no estaba pero fijaros que este avión estuvo achatarrado en Sevilla durante por lo menos dos décadas y qué curioso habría sido tenerlo en nuestro museo Muy bien pues ahora paso a Álvaro Uno La Petra Sí Adelante Álvaro cuando quieras Hola buenas noches Fernando y Darío muchísimas gracias por esta soberbia charla yo aprovechando estos días de cuarentena estoy aprovechando para leerme por segunda vez la biografía de Scott Berg sobre Charles Lindberg y en referencia al tema se me oye Por cierto que Scott Berg fue uno de los mayores sorprendidos cuando surgió lo de las otras familias porque él decía que es que no le cuadraba que él había él que había tenido acceso a toda la documentación tanto de Lindberg como de su mujer y que el que creía conocerlo hasta lo más íntimo decía que no podía entender cómo había sido capaz de tener otras tres familias no le cuadraba y sin embargo era verdad lo demostraron los análisis de ADN así que fíjate qué tipo de persona que era capaz de mantenerse tan opaco cuando quería Pues sí la verdad es que es sorprendente lo de este hombre en todas las facetas de su vida y bueno yo simplemente me imagino que lo sabrás pero bueno para todos aquellos que no sé que son aviadores y que quisieran saber cómo hacía esto del tema del consumo en el libro pone que lo que lo que hacía era llevar a los motores un poco al límite es decir tratándose de aviones militares bueno donde se sustituían básicamente los motores lo que hacía era llevarlos con muy pocas revoluciones y con mucha presión de admisión entonces claro los motores consumían poquísimo pero duraban subir también poquísimo esa era la única pega que tenía simplemente quería comentarlo porque pero como eran claro eran aviones él decía que esa los mecánicos de hecho le llegaron a decir que era una barbaridad lo que hacía que se iba a cargar los motores y tal y él les demostraba que esas cifras estaban dentro de los parámetros admisibles por el propio fabricante del motor sí sí los aviones de guerra que no se esperaba que durase mucho muchas misiones por lo cual a nadie le importó vaya que se lo llevaron más adelante efectivamente lo que hacía era sacar el máximo partido del potencial que tenía y lo consiguió de hecho los aviones convencionales mejor no hacerlo si quieres que te dure exactamente oye pues muchísimas gracias me reitero gracias por la soberbia presentación pues gracias y para finalizar Agustín Beltrán a ver si puedo ya tienes el micro tienes el micro abierto ya Agustín hay un montón de iconos que con esto del COVID y las empresas y el teletrabajo están aprendiendo a marcha forzada toda esta tecnología nueva bien lo primero y principal felicidades a Lama y por supuesto a Darío y a ti Fernando por la organización y quería un dato de Darío cuánto tiempo te ha llevado este conocimiento esta sabiduría es increíble el chorro de datos fechas y eventos y anécdotas que has contado cuantifícanos en tiempo solamente esto muchísimas gracias gracias a todos hombre pues solo en lectura casi os diría que meses porque he leído esa biografía de Scott Berg que os diré que es un tocho de ¿cuántas páginas tiene? 900 y pico lo tengo por aquí al lado además 900 y pico páginas de libro El Espíritu de San Luis lo ha escrito por el propio Lindbergh que también es otro tochete Los Diarios de Lindbergh he leído los dos libros escritos por su mujer sobre estos dos viajes solo leer eso ya por unas cuantas semanas más luego todo lo que he visto por ahí todo esto toda esta investigación surgió os han nombrado cuando me ha presentado Fernando que con otros compañeros de este mundo aro trastornado tenemos un podcast que se llama Motor y al aire pues uno de ellos que es también miembro de la AMA Kiko Muñoz gran amigo mío y piloto también de la FIO pues fue el que propuso precisamente este personaje y lo estuvimos preparando durante bastante tiempo en total hicimos tres programas para contar toda su vida y sumando los tres programas salen algo así como once horas de audio once horas hablando de Lindbergh así que hazte una idea o sea lo que os he dado son pinceladas porque si entras en el detalle o en las en las anécdotas es que es increíble lo que sí os puedo recomendar a todos aparte de esta biografía que por cierto ganó o sea hemos nombrado que ganó el premio Pulitzer el propio Lindbergh con su libro El Espíritu de San Luis y Scott Berg por la biografía de Lindbergh ganó ese mismo premio El Pulitzer no es que sea algo curioso pues este libro de Lindbergh El Espíritu de San Luis es de los libros más bonitos que he leído yo nunca sobre sobre aviación en parte gracias a la enorme capacidad de Lindbergh pero también a la ayuda de su conocer para que ese libro no solo fuera bueno en cuanto a su contenido sino que además fuera bonito pues es un libro realmente precioso yo lo recomiendo a todos bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado como tú dices podríamos estar horas y horas y horas en el museo me tiré tres creo recordar sí, sí, sí era curioso así como dato digo la gente salía al servicio corriendo y volvía para no perderse ninguna de las historias que contaba pues con esa manera tan apasionada que tiene Darío de contar todo bueno pues Darío impresionante como siempre la verdad que bueno yo creo que lo que decía al principio los que te conocían han venido porque sabían lo que esperaban y los que no a la próxima seguro que se apunta muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que habéis acudido a esta convocatoria y bueno como he dicho también antes la vamos a subir a nuestro canal de YouTube distribuiremos pues para los que queráis volver a a verla o pasarla a quien sea está a vuestra disposición muchas gracias a todos un momentito Fernando adelante veo que preguntaba Daniel por aquí por el chat que donde se puede ir el podcast si pones en Google si pones en Google podcast motor y al aire te sale inmediatamente la página con toda nuestra lista de programas no me acuerdo en qué orden está pero vamos lo encuentras ahí verás que hay limber 1, 2 y 3 están por orden cronológico y allí nos tiramos unos cuantos hablando de limber pues ya te digo muchas horas Dani dentro de mi recarga de munición que tengo para ir bombardeando con con mensajes está donde se pueden encontrar los podcast de motor y al aire pero bueno si tienes interés te lo paso a ti antes lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente videoconferencia estad atentos al correo y a las redes sociales gracias a todos chao chao chao